John Tottenham ha sido secuestrado por la KGB Él es el único capaz de recuperar toda la información valiosa alojada en un servidor de alta seguridad con un dispositivo HSM La sala del servidor está protegida por fuertes medidas de seguridad que se pueden salvar gracias a las pruebas de ingenio y programas criptográficos que John diseñó Pero, si en una hora no se resuelven, todo saltará por los aires Gracias por ver el video